El concurso Argentina Baila llegó a Bahía Blanca. Están haciendo una convocatoria para artistas de Bahía Blanca y también de la zona para que puedan ingresar en este programa. Es un programa que se emite en el promedio aproximadamente fines de agosto. Ya se emitió el año pasado, fue un éxito en la televisión pública y ahora vuelve a la carga con nuevos artistas. Están buscando a los 50 mejores bailarines de folclore de todo el país y por eso también vinieron a buscarlos aquí a Bahía Blanca. A diferencia de Cosquín o de otros festivales, acá no buscamos el resultado, acá no hay una cuestión de la excelencia final de un artista. Acá estamos buscando el diamante en bruto, acá estamos buscando que el bruto no sea un diamante, es decir, la versatilidad de un bailarín que pueda, además, bailar otras cosas, que pueda pensarse que está en un momento bueno para estudiar, para seguir formándose. Es decir, estamos buscando el bailarín, no la coreografía, no el vestuario, estamos buscando el bailarín, básicamente, que ancla en la tierra, que su raíz esté ahí, pero que también tenga capacidades, como por ejemplo cualquier bailarín que entra al ballet folclórico nacional, tiene que poder bailar diferentes piezas. Eso es lo que estamos buscando. A lo largo y ancho del país que has recorrido y que seguís recorriendo, ¿qué te encontraste cuando vas a los distintos puntos a hablar de flujo? Sobre todo lo que encuentro es una confusión, confusión que tiene que ver con una situación comprensible. Vos le preguntás a un chico de ocho años, ¿qué querés ser cuando seas grande y baila folclore? Dice, profesor. Me dice, ¿profesor querés ser? Dice, sí. Y yo digo, ¿querés ser profesor? Al público que esté escuchando que se acepta o no, le explico. Los grandes, como a veces no hay tanto laburo, como bailarines, estudian profesorados. Entre los que encuentro son grandes artistas que están en condiciones de vivir de la danza y que por algún motivo todavía está al campo diciéndoles, mejor enseñá. Y yo creo que enseñar es esencial, pero si querés bailar, bailá. Dame, ¿cómo es esta idea de venir a participar acá de Argentina Baila? Y nuestros compañeros nos invitaron y bueno, así que se nos dio la oportunidad y bueno, venimos a probar la experiencia. ¿Qué es lo que van a hacer en el escenario? Nosotros pareja tradicional, vamos a bailar escondido. ¿Mucho que bailan? Sí, yo de los 11 años y él desde chico. ¿Por qué? ¿Por qué folclore? ¿Por qué bailan? Prácticamente me críe en el campo y cuando me vine a la ciudad bailar folclore debe ser lo que más me acercó a lo que son mis raíces. Así que siempre, y siempre folclore. ¿Hay nervios ahora de cara a la presentación ante el jurado? No, tranquila, tranquila. ¿Qué es lo que sí va a ver, lo que van a mostrar? Nosotros vamos a bailar escondidos, digamos. Es una danza tradicional, ¿sí? Como que el hombre se esconde de la mujer, digamos. Y bueno, viceversa, digamos. La mujer también, cuando zapatea, digamos, la letra ya mismo te va diciendo. Después, bueno, estaría bueno que se siga difundiendo con el tema del folclore, para que no termine. Que nosotros jóvenes, que nos sigamos con las raíces nuestras, ¿no? Y bueno, esto, vivir la vida del folclore, digamos, ¿no? ¿Mucho que bailan? Yo bailo hace 18 años, bailo aproximadamente. Juntos, juntos, no bailamos casi nada, pero bailamos. De monte hermoso soy. Yo de monte. ¿Cómo se enteraron del concurso, de la posibilidad? Me lo envió ella, a través de ese entorno, me envió un profesor a ella. Y ella me dijo, vení, copate conmigo. Y bueno, me copé. Y acá estamos presentándonos. ¿Pretenden tratar de captar al jurado, de ganar? Ganar, no. Vamos a tratar de mostrar lo que hacemos con pasión, que nos gusta. Y venderle lo que ellos quieren ver de una pareja de baile y la simpatía. Y entregarle todo, algo lindo para ver, para ellos. ¿Qué es lo importante poder participar de este concurso? Y para mí, yo bailo folclores desde que tengo como, sí, desde que tengo memoria. Siempre fue algo de familia y se fue heredando, heredando, heredando y bueno, acá estoy. ¿Qué van a hacer en el escenario? ¿Qué se va a poder ver? ¿Qué tipo de baile? ¿Qué características? Y la zamba es muy romántica. Tratamos de cautivar a eso, el público, eso, mirarnos, las miradas, las caras, los gestos. Es algo de estilización lo que vamos a hacer hoy a la tarde, no se va a estilizar.